Las localidades sonobenses de Paimogo y Nerva han sellado hoy su hermanamiento con la 18ª Feria Gastronómica Transfronteriza del Grúmelo como testigo de excepción, en presencia del Delegado Territorial de Administración Local de la Junta, Alfredo Martín, y la Vicepresidenta de la Diputación de Huelva, Lourdes Martín. En el acto de hermanamiento al que han asistido también los delegados territoriales de Landévalo y la Sierra, Antonio Beltrán y Ezequiel Ruiz, alcaldes de la zona y ediles de las dos corporaciones municipales, y miembros de la Asociación Micológica Agaricus de Nerva, la alcaldesa de Paimogo María Dolores Fernández Tote y el alcalde de Nerva José Antonio Ayala se han intercambiado sendos obsequios en forma de bajo relieve enmarcado y metopa de azulejo. Tanto Paimogo como Nerva presumen de ser dos de los municipios onubenses con mayor afición por los curumelos, tal y como demuestran sus ferias gastronómicas dedicadas a la exquisita seta, que comenzaron en 2004 y 2003 respectivamente. Con todo tipo de conferencias, salidas al campo, concursos y rutas gastronómicas, en torno a la manita ponderosa y demás hongos comestibles. La alcaldesa de Paimogo María Dolores Fernández Tote ha puesto en valor tres cuestiones para argumentar el hermanamiento de su municipio con el nervense. El sector minero, el arte a través del cante y los gurumelos. Hace unos meses decidimos, es la primera vez que Paimogo hace un hermanamiento de estas características, y bueno, hablamos mucho por teléfono, hay cuestiones comunes que nos unen también, y decidimos que queríamos poner en marcha algo que nos uniera un poco más. Allá hay una amistad yo creo que bastante sólida, y bueno, además es un cocinero excelente. Si os invita a comer, yo os recomiendo que no rechacéis la invitación, porque cocina de lujo. Bueno, pues iniciamos este expediente, en el que nos lanzamos a la idea de hermanarnos con el pueblo de Nerva, con el municipio de Nerva. ¿Qué razones podemos tener Paimogo y Nerva para querernos coger de las manos? Amén de lo que yo ya he dicho. Bueno, pues fundamentalmente, yo quiero poner en valor tres cuestiones. Una, el sector minero. Nerva es un pueblo eminentemente minero, tiene pasado minero, tiene presente minero y tiene futuro minero. Paimogo también, aunque no suene tanto, tiene pasado minero, en estos momentos no tiene presente, pero auguramos que podemos tener un futuro minero en un corto periodo de tiempo en lo que se nos viene. De hecho, nos está acompañando una de las empresas que tiene a nuestro interés en trabajar en esa materia en Paimogo. Hay un segundo aspecto de este hermanamiento que nos incitó un poco a poner en marcha este acto, que es el... yo he escuchado mucho hablar de Nerva, que es tierra de artistas. Hay grandes pintores en Nerva, pero Paimogo también es una tierra de artistas. Aquí tenemos unos cantadores, unas cantadoras fantásticos. Ahora escuchamos mucho hablar de Consuelo Ardó, una niña con 14 años que está rompiendo barreras. Pero tenemos una escuela, una aula de flamenco, donde también se está desarrollando una labor educativa y de cara a la defensa del flamenco, que como sabéis es patrimonio material de la humanidad. Y bueno, pues Paimogo también es tierra de artistas, compañeros alcaldes. Y vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Y hay un tercer elemento, y con esto ya termino, que es el gurumero. Bueno, Nerva viene celebrando desde hace también muchos años, ahora no lo dirá nuestro alcalde, el alcalde, unas jornadas micológicas. Él es un gran conocedor de la Zeta. Tengo que decir que me ha ayudado en muchas ocasiones cuando le he hecho preguntas al respecto, porque, bueno, por su profesión también le permite tener esa formación y esa experiencia. Y era quizás el motivo de mayor peso que nos invitaba a llevar a cabo este hermanamiento con Nerva. Por lo tanto, yo creo que cerramos este círculo y va a ser el gurumero, y en qué mejor fecha que en la Feria del Gurumeno de Paimogo, después, como decía al principio, de retomarla en dos años, el que pudiéramos realizar este hermanamiento con un pueblo vecino y que tiene tantas cosas que nos unen. Así es que gracias por aceptar el reto y seguiremos marcándonos objetivos de cara a este hermanamiento, que no se puede quedar solamente en un expediente administrativo y que tiene que desarrollarse en otras cuestiones más prácticas, sobre todo para la ciudadanía. Muchas gracias. Además, para el alcalde de Nerva, José Antonio Yala, ambos pueblos comparten la misma latitud geográfica y faja pirítica. Lo hemos hablado, como ella dice, durante largo tiempo y ya estamos aquí, delegado territorial de administración local y turismo. Gracias por estar también. Querida Lourdes, representación de la Diputación, alcalde de la comarca, querido Ezequiel, diputado territorial de la Sierra, gracias por acompañarnos. A toda la gente del Pueblo Mágico, a la corporación, parte de mi corporación, de mi equipo de gobierno que ha venido, la Asociación Micológica Agarico, a la cual también tengo el honor, tengo el honor de presidirla. Son muy buenos aficionados. No sé quién es el representante de la empresa minera que me ha dicho, pero bueno, no está. Pero le iba a hacer un encargo también. Esperamos, lo dejaré dicho. Yo un poco más puedo decir al tema del acto de hermanamiento. Creo que Tote lo ha explicado muy bien. Pero hay algunas cositas más que tenemos similitudes. Los hermanos, al final, son gente que se parece. Gente que coopera y gente que consigue cosas juntos para el bienestar y el beneficio de los dos. Pero si decimos 37 grados, 44 minutos, latitud norte, estamos diciendo Paimogo. Pero si decimos 37 grados, 41 minutos, muy parecidos, como son los hermanos, estamos diciendo Nerva. Estamos en la misma, absolutamente en la misma latitud. Paimogo en el extremo occidental de la comarca natural del Andévalo, Nerva en el extremo oriental de la comarca del Andévalo. Paimogo en el extremo occidental de la faja pirítica ibérica, en la provincia de Huelva, Nerva en el extremo oriental de la faja pirítica en Huelva. Por lo tanto, son más cosas añadidas a lo que ha dicho. Sobre todo, lo que nos trae hoy aquí es nuestra afición a esta seta, a la manita ponderosa. Vosotros creo que lleváis 18. Nosotros este año cumplimos 19. En torno a esta seta que hace furor en esta provincia, que todavía no está absolutamente valorada en esta provincia, que aquí tenéis, afortunadamente, el producto. No en vano, aparte del término tan extenso que tiene Paimogo, que son, creo, que unas 23.000 hectáreas, si no me equivoco, muchísimo más que las 5.500 que tiene Nerva, que aunque también tiene esta seta, pero lo que tiene es muchísima afición a la micología, no solo a esta, sino a muchas más. Y digo que no está todavía, creo, lo suficientemente valorada, porque todavía, en la mayoría de los casos, no aquí, sobre todo en la zona donde yo procedo, pues solamente a afición. Pero creo que es uno de los productos estrella, la micología, a la hora de desarrollarnos y de desarrollarnos juntos. Por lo tanto, como esto va de hermanamiento y como esto va de ayudarse, yo, desde luego, alcaldesa, a tu disposición, mi asociación micológica que anda por ahí, para lo que os pueda servir, para lo que os pueda ayudar y para lo que os pueda orientar. Esto hay que sacarle el fruto que puede dar esto, hay que trabajarlo. Nosotros, y lo digo como ejemplo, intentamos que un problema, porque yo sé que aquí es un problema, y veo a los agentes del Benemérito Cuerpo por aquí, es un problema para ellos también. No penséis que es que el hacer cumplir las leyes, a lo mejor es algo que a algunos les pone, no, es que tienen que hacerlo. Por eso, quien tiene que legislar, tiene que entender que esto es una oportunidad y debería legislar en sentido de favorecer que este producto, la gente de la tierra, lo pueda aprovechar, sobre todo cuando muchas veces los propios poseedores, según la ley de Montes, de esas setas, pues no la aprovechan. Por lo tanto, habría que favorecerlo. Nosotros, digo, y lo pongo como ejemplo, lo que hicimos fue hacerle ver a algunos propietarios, sobre todo de las zonas donde el delegado que nos acompaña tiene también su propiedad, de que esto era una oportunidad. Ojalá yo tuviera en mi pueblo cosas que la quisiera la gente y que fueran a por ella. Lo que hay que hacer es regular. Por lo tanto, digo, y para no extenderme más, que hay que intentar hacerle ver esa oportunidad. El empresario con nuestra asociación saca un beneficio, nosotros desarrollamos nuestra afición, igual se puede desarrollar lo que sería sacarle el aprovechamiento económico que lo tiene y mucho. Así que, a disposición de los paimogueros, Nerva será hermano de Paimogo y, por supuesto, el ofrecimiento de que la asociación nuestra estará aquí cada vez que nos necesiteis. Así que, a disfrutar de esta feria, a disfrutar del gurumelo, aunque el año no lo acompañe, y vamos a mirar de cara al futuro con cara de hermano. Muchas gracias. Paimogo acoge durante todo el fin de semana su decimoctava feria dedicada al gurumelo, cargada con todo tipo de actividades, mientras que Nerva hará lo mismo durante el segundo fin de semana del próximo mes de abril, con su decimonovena edición. Para la localidad andevaleña, se trata del primer hermanamiento que lleva a cabo de estas características. En cuanto a Nerva, la última experiencia parecida la tuvo con Palos de la Frontera en 2011, tras firmar un pacto de amistad con Daniel Vázquez Díaz y los frescos de la Rábida como denominador común.